Bienvenidos al mundo donde todo es posible, y el control, es tuyo. Análisis, entrevistas, avances, y todo lo relacionado con la movida gamer, está aquí. En Vicio Gamer, con Jetro. Por estar en sus controles, porque desde este momento le damos Star Wars Wave. ¡Hey! Hola, ¿qué tal? Yo soy Jetro, el Vicio Gamer, arroba el Vicio Gamer88 en Twitter, también en Instagram. Y sean todos bienvenidos a otro episodio de Vicio Gamer. Sí, sí, sí. Hoy traemos un programa cargadísimo, cargado de información, súper cool. Y es que, bueno, voy a resolver hoy dos conflictos, dos conflictos que tienen dividida a la web, ¿no? Y uno es, este, No Man Sky. No Man Sky, el escándalo del año, ¿no? El videojuego escándalo del año, o la estafa, o como le quieran llamar, ¿no? Pero ya vamos a estar conversando con Alex McHuevo. Él tiene un show en YouTube muy entretenido y él lo ha jugado a fondo, justamente para conversar conmigo aquí en el programa. Esto es Vicio Gamer, ¿por dónde? Por 100.7 Digital FM. Ajá, estamos conversando sobre videojuegos a esta hora, arroba rdigital.fm en todas las redes, Facebook, Twitter, YouTube. Estas son las redes de la radio y mis redes sociales son arroba el Vicio Gamer88 en Twitter. También en Instagram, el canal de YouTube, el Vicio Gamer. Chicos, fíjense. Hay un juego lanzado en conjunto, lo lanzó Sony, lo distribuye Sony, pero lo desarrolló Hello Games. Este juego se llama No Man Sky y está lleno de controversia, lleno de controversia, porque es un videojuego de exploración. Pero es difícil porque hay un problema, la gente no sabe si todavía sigue siendo un juego indie o es un juego AAA. Y lo que sí sucede es que a todos nos mandaron a pasar por caja como si fuera un título AAA. Tengo en línea hoy, vía Skype, a Alex McHuevo. Él tiene unas cuantas horas, ya creo que lleva más de 20 horas jugando ya el título. Y creo que nos puede hablar también, puede compartir un rato con nosotros sus impresiones. Alex, mi pana. Hola Yetro, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme aquí a tu programa del Vicio Gamer. Siempre veo a Yetro siempre en el canal de YouTube. Hoy lo estoy viendo aquí directamente en la radio. De verdad, genial la invitación. Este, sí. Bueno, yo creo que tengo más de 20 horas jugándolo. Debo tener un aproximado yo creo que de 30 horas. De verdad he pasado casi que dos días sin dormir pegado allí en No Man Sky. Este, las primeras impresiones que tiene el juego es que es un juego muy bueno, sobre todo cuando comienzas. Este, ves que tiene una fauna bastante, o sea es bastante poblado en la fauna. Una fauna bastante variada. Y empieza con una flora también bastante variada. ¿Qué sucede? Después que tienes más o menos unas 5 o 6 horas de juego. Te das cuenta de que la fauna y la flora no varían tanto como lo promocionaban. Porque se encargaron de promocionar el juego, como dijiste ya, como un juego triple A. Y el juego no es un juego triple A. Sigue manteniendo todavía la tonalidad de un juego indie. Es decir, que este juego podría fácilmente, Alex, pasar como un título independiente. Es decir, este juego cuesta realmente 60 dólares. No, el juego no es un juego de 60 dólares. A un aproximado vendría siendo un juego de 35, 40 dólares como máximo. Pero un juego de 60 dólares no lo es. Es un juego que promete, o sea, es un juego con una muy buena iniciativa. Un juego que tiene una idea genial, pero no está pulido. Es un juego que todavía les falta mucho por terminar. Ejemplo, tú vienes en una nave, te vas acercando al planeta. No tiene tiempo de carga, es totalmente genial eso. Pero tú ves cómo se empieza a construir el planeta. Ves los megapíxeles que se está construyendo. Ves una roca en el planeta a lo lejos y cuando te vas acercando es que empieza la construcción de la roca. O sea, no es un juego triple A que normalmente ese tipo de defectos lo mejoran y no está allí. Alex, él también tiene unas mecánicas como de First Person Shooter. ¿Qué has notado tú o cuál es la gran diferencia entre estas mecánicas de First Person Shooter de No Man's Sky comparadas con las grandes ligas? Ok, fíjate una cosa que es una de las cosas que las personas se preguntan mucho en No Man's Sky, que es el gameplay de tal como el juego. Fíjate una cosa, él tiene una parte de shooter, pero esa parte de shooter no llega a lo que vienen siendo los juegos triple A como un Call of Duty, un Battlefield, ese tipo de shooter, ¿verdad? Ok. La inteligencia artificial del juego a la hora de un shooter no es completa, no es tan buena como la pueden tener los juegos triple A y eso hace que te parezca de repente que es algo muy fácil y un poquito monótono. Aparte que la variedad de personajes con los que te atacan en realidad, que en realidad son un modelo de nave que pelean contra ti y unos drones que están en los planetas cuidando la fauna del planeta y si tú de repente matas a una fauna del planeta o a X animal, ellos te atacan. Y entonces no tiene una variedad de personajes que interactúen contigo a la hora de una pelea como tal o la parte del shooter, no tiene muchos personajes como tal que interactúen contigo. Ok. Así que no, no cumple la mecánica de un shooter triple A. Ok, entonces estoy conversando con Alex McHuevo, él tiene un show en YouTube y estuvo jugando a fondo en No Man's Sky, bueno, las horas que sepa que pudo jugar, ¿no? Y está compartiendo aquí sus impresiones en Vicio Gamer FM, está totalmente en vivo, lo pueden ver por www.radiodigital.fm, pueden vacilarse allí como en streaming, totalmente en video. Así que, de hecho están preguntando por aquí en Twitter, Hilton, está preguntando cuál es el link para escuchar www.radiodigital.fm. Alex, vamos con un poco de música y ya vamos a conversar un poco más sobre No Man's Sky. Vamos a ver cómo genera los universos, vamos a ver si las mecánicas son buenas, vamos a seguir conversando un rato más. Pero vamos, mientras tanto, con un poco de música y ya regresamos. No permitas que te den Game Over, sigue pegado a Vicio Gamer con Jetro y continúa jugando. Ajá, 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 no man's sky, arroba el Vicio Gamer 88 en Twitter, también en Instagram, por allí me escribes y me vas comentando todo lo que, ¿qué te parece? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido con este título? Continúa Alex Maguevo conmigo en el estudio. Alex, estuvimos conversando hace un rato ya sobre No Man's Sky, que está como incompleto, pero tú como explorador, Alex, tú desde la visión de un explorador, de lo que es el explorar esos grandes mundos, ¿cómo has visto el juego? Bueno, mira, el juego se ve bastante completo en lo que es Fauna y Flora, como dije, o sea, tiene bastantes especies, es muy divertido que tú los descubres, descubres la especie, le colocas el nombre que tú quisieras colocarle. El universo como tal está muy bien formado, tiene bastantes planetas, le colocas el nombre a los planetas, puedes explorar muchos secretos, el juego tiene muchísimos secretos para exploración y eso le da un toque muy bueno al juego. El único efecto más grande que tienes a nivel gráfico, como dije, que, bueno, llegas a un planeta y se empieza a construir todo, ver los megapíxeles como se está construyendo todo. Pero el resto del juego está muy bien planteado, es una idea totalmente nueva, excelente, muchas personas piensan que es un simulador espacial y no, No Man's Sky no es un simulador espacial, no es un shooter tampoco, es un juego muy diferente que las personas deberían de probar para sentir lo que es jugar el No Man's Sky. Alex, pero te parece que esta propuesta es la indicada para un título triple A, ¿tú puedes decir que No Man's Sky es un título para todo el mundo? No, No Man's Sky no es un título para todo el mundo, No Man's Sky, personas que les gusten los shooters y ese tipo de juegos que quieren acción en un videojuego, no, No Man's Sky no es hecho para ellos. Tampoco es un juego casual porque los juegos casual normalmente son muy entretenidos, el de tenis, juegan béisbol y No Man's Sky no te da ese tipo de diversión. No Man's Sky es un juego muy callado, muy solitario, es muy, muy lento y es un juego para las personas que les guste muchísimo lo que es la exploración espacial. Claro, pero entonces yo te digo algo, por lo que yo veo, es un título que quedó como a medias también, mucha gente se está quejando más que todo también con la versión de PC que dicen que es un total desastre. Yo la oportunidad que tuve de jugar fue en PlayStation 4, no he probado la versión de PC, pero han comentado que es un total desastre, estuve revisando en Steam, en los foros, en los comentarios y de verdad que fue un lanzamiento apresurado. Yo creo y yo opino que Sony en vez de hacerle un favor o un bien a los chicos de Hello Games, que son como 15, 19 personas, ese equipo les ha hecho un gran daño porque acaban de lanzar este juego como la propuesta fuerte hasta que lleguen las navidades, ¿no? Y aunque sea muy extenso, la gente siente que también está vacío, o sea, la gente siente que, ok, si llegan a un planeta y descubren algunos animales, es como una extraña mezcla entre un walking simulator, que ya son juegos que en el mercado independiente han tenido buenas acogidas, han tenido aceptación, pero creo que la propuesta de llamar a esto AAA fue difícil, yo creo que los chicos de Hello Games no les, no les, o sea, yo creo que tienen una presión muy fuerte encima en estos momentos. Sí, yo creo que Sony no debió haberlo hecho un juego AAA, en eso estamos totalmente de acuerdo, es un juego indie y mantiene todavía lo que es la iniciativa y el tipo de juego de algo muy indie, o sea, es algo que le falta mucho para lo que hicieron. Tú crees, tú crees que vale la pena comprarlo en estos momentos, gastarse los 60 dólares en este juego, en este instante vale la pena, o tu recomendación sería esperar a que, yo te digo algo, yo creo que ese juego en unos 3 meses, cuidado si no menos, lo están regalando en plus, no quiero ser pájaro de mal agüero, ¿no? Pero yo creo que en 3 meses este juego, si no vale la mitad, o mucho menos, lo están regalando en Playstation Plus, no sé, ¿qué opinas tú sobre eso? Sí, yo creo que es un juego que hay que esperar, hay que esperar un tiempo para la compra, porque es un juego que va a bajar de precio muy, muy rápido, porque como no es para todo el mundo, pero tampoco es para jugadores experimentados, este es un juego que va a bajar muy rápido de precio, y me parece que el precio de 60 dólares, como dije, no debió ser el precio de este juego, porque se ve todavía muy indie, falta que lo pulan muchísimo el juego, el juego está totalmente incompleto, es muy buena la protesta, la propuesta que tiene es excelente propuesta, pero le falta, le falta al desarrollo del juego, y creo que Sony le hizo una publicidad, como un triple A, cuando no debió haberlo hecho así. Bueno, yo también creo eso. Bueno, nuestras recomendaciones finales, como estaba comentando Alex, ¿no? Es un título que puede ser entretenido, si te gusta explorar, si te gustan los viajes épicos en estas naves, ser un astronauta, y vivir toda esa aventura de exploración, está muy bien, pero si te gustan los juegos de acción, si lo tuyo es los modos de historia, otra cosa Alex, antes de cerrar, es que las funciones online, en Europa, las han tapado en la caja, las taparon con una calcomanía, porque todavía no están habilitadas las funciones online, hay gente que ha estado en el mismo planeta, en el mismo momento exacto, y no se puede ver, esto también es un tema que ha traído mucha controversia, ¿no? Muy importante, sí, sí, de hecho, aquí en Venezuela también, también están tapadas las funciones online, muchas veces me aparece totalmente desconectado los servidores, y me mantengo jugando en modo offline. Yo creo que han vendido... Fíjense una cosa, para las personas que les gusta el modo online del juego, esto no es un MMO, ni nada de eso por el estilo, lo único que vas a usar las funciones online, es para cuando tú registras un planeta, el planeta en la web queda registrado totalmente, y ya otra persona que llegue a ese planeta, va a ver que tu planeta ya lo descubriste. Para conseguirte con otra persona, lo veo muy difícil, porque de verdad hay millones y millones y millones de planetas, y hay que utilizar ciertos recursos que consigues en el juego para saltar a esos planetas. Bueno chicos, 14 billones de planetas, ya Newman Sky está disponible, para que lo puedan disfrutar, ya escucharon las recomendaciones, queda de ustedes. Si de verdad quieres unirte al hype y no aguantas las ganas de jugar este título, bueno, dale, cómpralo, adquiérelo, pero mi recomendación es que te esperes aunque sea un par de meses, yo diría que tres meses, y vas a poder disfrutar de este juego a lo mejor hasta gratuito por allí. Yo sé que Sony lo va a soltar a lo largo de este último trimestre, ¿no? Bueno Alex, un millón de gracias por haber participado en el programa. Muchas gracias a ti Jetro por la invitación. Vale, Alex, tu canal de YouTube, tus redes sociales, ¿por dónde te pueden seguir? Pueden buscarme en YouTube como Mac Huevo, ahí voy a salir automáticamente de primerito, y en Twitter como arroba Mac Huevo. Váyalo, Alex y yo tenemos una serie de YouTube que vamos a estrenar pronto con Neverwinter, unas aventuras épicas, así que bueno, vamos con un poco de música, y ya regresamos, que aquí están los panas de Modo Geeks y también de un cómic más, y vamos a desenredar toda esta maraña, todo este problema que hay con Suicide Squad, toda esta controversia que hay en las redes, que si es buena, que si es mala, que la banda sonora es increíble, que si no, que si el montaje, que la edición, que lo... no, no, no. Y además lo bueno es que estos panas son expertos en cómics, y aquí vamos a ver si es fiel o no es fiel, pero vamos con música y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!